Buenas tardes, creo que fue un partido extraño que perdimos, creo que ya hay que dar vuelta a la página, no lo podemos lamentar del partido, creo que si lo lamentamos de aquí al miércoles hubiera estado mal, creo que fue un día para cada uno pensar en positivo y dar vuelta a la página, que el miércoles es un partido muy importante con un ritmo muy difícil también. ¿Os ha dicho algo tan a partir después de la derrota en el último partido? No, que hay que dar vuelta a la página y no lamentarse que el miércoles es otra final. Yo quería preguntarte a Alex sobre un futbolista que suena para Barcelona, que es Arturo Vidal, y preguntarte si crees que podría encajar en Barcelona y si crees que igual que a ti le costaría darse un juego de posesión viniendo de la fracción que seguramente la de su vez tiene un juego que está más de contraporte. Creo que es un jugador como lo conozco de mi selección, es un jugador importante para nosotros y creo que puede encajar en cualquier equipo del mundo, tiene la calidad y lo que necesita el Barça también, es un jugador que corre, mete, buen pase y cualquier equipo del mundo lo que irá. ¿Cuál es cuatro partidos? Si perdimos uno, creo que es un partido que se perdió, lo dije antes, hay que dar vuelta a la página, pero creo que todos están tranquilos, con la presión de ganar los partidos de aquí adelante, creo que aquí todos somos de Barcelona, todos vamos para el mismo lugar, pero creo que acá se pierde un partido y como que murió alguien. Creo que cuando empezamos el campeonato, el Madrid lo llevaban a nueve puntos, y todos decían que Barcelona ya estaba campeón, y ahora estamos a cuatro puntos. La liga va un poco complicada, uno va primero, el otro va primero, el otro va segundo, cambia. Creo que son cuatro puntos que aún queda por jugar y vamos a estar todos para adelante, y estamos en la final de la Copa del Rey, estamos en la Champions y estamos cuatro puntos. No estamos a jugar con ellos, queja mucho por delante todavía. Creo que no tenemos nada por perder y vamos todos a tirar, a ganar los tres títulos. Silvia. Hola, soy Silvio Ortiz, Cadena Copé. ¿En el equipo le falta confianza? Confianza creo que no, porque llegamos a la final de la Copa del Rey y ahora estamos, llegamos al City que le damos dos goles de ventaja y creo que, con lo que veo, el entrenamiento, yo el día a día, están con una confianza bastante buena, no hay nada que decir de los jugadores, del equipo, y creo que estamos tranquilos. Ginés. Hola Alexis, Ginés Millón de la Agencia EFE. En este vestuario hay muchos jugadores, o bastantes jugadores que lo han ganado absolutamente todo, no solo con el Barça, sino con la selección también. Los que no habéis ganado tanto, os quedan muchas cosas aún por ganar. ¿Sientes que tenéis más ambición que el resto? ¿Que tenéis que tirar del carro, o que tenéis que decirles a ellos que no se cuerman, porque vosotros todavía tenéis muchas cosas por ganar? Creo que vivo el día a día con ellos, y la mayoría de, más con ellos que con mi familia, creo que los veo con la misma ambición de siempre, pero creo que yo tengo ganas, ellos creo que también, estoy en la cabeza de ellos que es lo que piensan ellos, pero creo que ellos quieren ganar la Liga, quieren salir campeón de la Champions, y lo quieren seguir demostrando. Pero no veo ninguna desmotivación ni nada por parecido. Carlos. Alexis, Carlos de Solán, directo para Radio Marca. Como nosotros ganamos los entrenos, te lo voy a preguntar. Se habla mucho de la falta de intensidad, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Yo te pregunto, ¿crees que entrenáis bien? Nosotros, desde que llegué aquí, entrenamos siempre de la misma forma. Creo que a veces hacemos competencia entre nosotros, quién le gana al otro, quién le hace la mejor gol al otro, y creo que hay competencia en el campo y afuera del campo también. Víctor. Hola. Te lo pregunto porque desde fuera la sensación sí que la da. Sobre todo en la primera parte, cuando daba actitud, que no corría, es que el partido no se iba. De hecho, alguno de sus compañeros reconoció esta falta de actitud después del partido. Yo te lo pregunto completamente a ti. ¿No queríais o es que no podíais? Creo que el Real el sábado fue superior a nosotros. Creo que nos ganaron. No sé qué nos pasó, pero creo que ya hay que dar vuelta a la página, como le dije antes. Lo ganaron, lo ganaron bien. Ya no podíamos lamentarlo. Tenemos un partido el miércoles muy complicado, que es el City. Y ya está. Lo ganaron muy bien. Hay que aplaudir al equipo que lo ganó. Y bien por ello. Y nosotros pensar en el miércoles, que ya es un partido complicado. Josef Capello. Josef Capello. Alexis, como te digo, Alberto López de Radio ADN Radio Chile. Quería preguntarte acerca de cómo catalogas tu presente, tu actualidad en Barcelona. Creo que me estoy agotando cada vez al club. Me siento cómodo con el entrenador, con mis compañeros. Y tratar de hacerla lo mejor posible para el equipo, llegando a los títulos que vienen de aquí a adelante. ¿Se puede ganar en el Tachadero? Creo que, no sé, es una pregunta. Vamos a ganar. Obviamente que vamos para ganar y vamos por la Liga, vamos por la Champions, vamos por todo. No creo que estemos por un partido o por varios, como hizo alguno, estemos lamentándonos. Creo que estamos todos a cara a Champions, a cara a Liga. Son cuatro puntos. No. Ellos pierden un partido y ya estamos ahí. Y nos toca con nosotros. No es que los llevan aquí diez puntos, nueve puntos. Como les dije antes. El Madrid los llevaba nueve puntos al principio de campeonato. Y todos dicen que el Barcelona salió campeón de la Liga ya. Pero ahora es lo contrario. Llevamos cuatro puntos a Madrid y todos piensan que ya tuvimos la Liga perdida. No es así. Ustedes saben que el Atlético estuvo puntero. Nosotros estuvo puntero. El Madrid es una liga extraña. Y nosotros vamos a pelear por los tres títulos. Como lo digo antes. Jordi Quillano. Sí. Jordi Quillano. Desde que ha vuelto Neymar a la sensación de que quizás usted ha perdido un poco de protagonismo en el equipo. No sé si es de mérito suyo o de los demás. He perdido protagonismo. Creo que llevo 16 goles. En estos momentos estoy bien. Creo que estoy muy contento con el equipo. Creo que acá no hay competición ni nada. Creo que todo aportamos. Yo trato de hacerlo lo mejor posible y me veo bien en el equipo. Bueno, hoy ha salido bastante tarde. No sé si es porque el entrenador nos ha tenido en el vestuario o habéis charlado. Y también, en ese aspecto, es tu tercera temporada en el equipo. Primero con Guardiola. Con Tito Pilar Rova y ahora con el Tata Martín. ¿Es sentido la relación con los jugadores? ¿En las charlas? ¿En motivar a los futbolistas? ¿Qué diferencial es entre los tres entrenadores? ¿En intentar motivar a los jugadores? Una pregunta difícil. Bueno, tardé porque me quedé haciendo un poco de gimnasio. Bueno, le pido disculpas a todas. Entonces, si tardé un poco, le pido disculpas a todos. Nada, creo que son diferentes entrenadores. Guardiola motivada al jugador. Tito era, además, de dónde se había que atacar, dónde no había que atacar. El Tata también es un motivador que le gusta estar con el equipo. Motivarlo. Estar ahí el día a día. De ganar todo. De decirle a los jugadores que han ganado todo. Otra vez que quieren ganar todo. Y creo que los tres, más el Guardiola como el Tata, son entrenadores que motivan mucho al jugador. Judith. Hola, Judith Esteban de Vuelva Pucat. ¿Crees que uno de los errores del otro día es que os confiasteis en el rival? ¿No disteis la importancia necesaria al partido? No, yo... Estábamos en el camarín y el profe habló y todos tenían la misma gana de ganar, que era un partido importante. Y, como dije antes, ya hay que dar vuelta a la página. Lo ganaron bien. Fueron superior a nosotros. Aplaudirlo y ya no queda otra. No podemos volver atrás porque no se puede. Alexis. Marta Casanova, los puertadores en Chichanta. El Manchester City perdió el otro día contra el Milan. Bueno, es una segunda división y ahora vienen al Camp Nou. ¿Cómo crees que van a llegar ahora mismo? Es decir, ¿crees que estarán ahora en primer lugar? Creo que están motivados. Todo equipo que juega con el Barcelona está motivado de ganar. A parte de un partido de Champions que es muy lindo jugar. Y creo que, nada, jugar con la misma gana que jugamos allá. Alexis, el otro día no tuvimos la oportunidad de preguntarte a la salida de Stuttgart. Se ha hablado mucho de Chile. Tú dijiste que el piquete iba a ver por la televisión el partido. ¿Qué te han comentado dos compañeros seleccionados españoles sobre el rendimiento de Chile frente a Alemania? No, que tenemos una buena selección y estamos para grandes cosas, pero por ahora hay que demostrar dentro del campo y no hablar mucho fuera. Doctor. Alexis, de la Cámara de Radio Cooperativa de Chile. Quería preguntarte si tras el Mundial del Brasil crees que se acaba el ciclo de Jorge San Paolo teniendo un jugador que siempre ha querido entrenar en Europa y también si crees que puede entrenar uno de los grandes de Europa. Creo que tiene la capacidad de entrenar uno de los grandes de Europa y creo que si él está cómodo en la selección con los jugadores que tiene, creo que para mí se va a quedar. Sí, queda real, sí. Sí, aquí. Chávez. Parece que el mensaje que quieres dar es de tranquilidad, pero ¿qué explicación hay para que un equipo que dejó perder solo siete puntos en la primera vuelta haya perdido ya once en ocho partidos solo de la segunda? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo te puedo explicar? Que los rivales fueron mejores que nosotros, no estábamos mejor concentrados, atentos a los noventa minutos. ¿Qué te puedo decir? Fueron mejores partidos, no estábamos bien ese día y podemos perder también. Alexis, para el canal 13, el chile de Matroja. ¿Cuál es tu opinión sobre Borón Plegrini? No creo que es algo especial. Creo que ya hemos jugado cuando estuve en el Málaga y creo que es un partido más importante que quiero jugar y nada, lo ha hecho como entrenador, lo ha hecho muy bien y aparte lo he conocido en todo el mundo y creo que se merece el respeto de todos los chilenos y de todo el mundo. ¿Más preguntas? Última. Alexis, de Chile. Recién dijiste que Arturo Vidal tenía las condiciones de poder jugar en cualquier equipo del mundo, ¿no? Se ha peculado mucho la posibilidad de que algún equipo de España podría venir. ¿A ti te gustaría ser compañero de equipo con Arturo, compartir camarín en un equipo importante en Europa? Obviamente que sí. Más que chileno, me gustaría estar con él, compartir con él. Lo conozco de pequeño y bueno, si él decidirá dónde ir al final y nada, darle todo mi apoyo a donde quiera ir.